Cuando tú te vayas y quedes solo sin ti ¿Quién escuchará mi canto? ¿Quién enjugará tu llanto? Cuando te vayas de mí Y en mis negras noches tu cuerpo recordaré Y te buscarán mis labios y no te hallarán mis manos Cuando te vayas de mí Corre, corre caballito, tráela pronto junto a mí Por caminos y senderos, corre pronto sin parar Cuando tú te vayas No habrá nadie en tu lugar Solo te estaré esperando Solo yo estaré aguardando A que tú vuelvas a mí Y cada mañana en mi puerta yo estaré Porque no podré olvidarte Y aunque estés en otra parte Yo me acordaré de ti Corre, corre caballito, tráela pronto junto a mí Por caminos y senderos, corre pronto sin parar Cuando tú te vayas No habrá luna, no habrá sol En mis noches, en mis noches, en mis días No tendré más alegrías cuando te vayas de mí Y seré el primero Tal vez en morir de amor Pues es tanto el sentimiento Que te juro que yo siento No podré vivir sin ti Corre, corre caballito, tráela pronto junto a mí Por caminos y senderos, corre pronto sin parar Cuando tú te vayas Música Música Música